La Biblia pero pongamos el caso de darle un par de medicamentos a niños, por ejemplo, hiperactivos. ¿Qué es eso? ¿A dónde deberá ser realmente? No creemos que no. Completaría la respuesta en relación a su pregunta, si observamos su tratamiento, si ya, a la regata, no, 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 no. Para darle una idea mucho más concreta, el tratamiento pinoizado psiquiátrico o hiperactivo, a la larga, necesariamente va a tener una par de medicamentos autómatas. Muchas veces ya o un diagnóstico de problemas Bastante, el índice, no puedo negatar el tarea en el comitivo, que al mundo va a presentar una serie de interfaces en todas las áreas de localización. Pero ¿qué pasa? Esto va alimentando el problema del mercantilismo. Cada problema es la beneficia, la farmacéutica es una que dice la beneficia más en todo el derecho. Gracias. Bueno, ¿qué podió verlo? Bueno, ¿qué podió verlo? Gracias. 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 Confirma el Dr. Castellano que el DDAH, reaccionado por déficit de atención con o sin claridad, ha sido anunciado en el libro de Teurologa, el fraude del DDAH como la psiquiatría transforma en pacientes a niños normales, o sea, que no hay prueba de que alguno esté mal en el cerebro, si lo hubiera estado, estaría en el campo de la neurología y no de la psiquiatría, en lo que señala este neurologo. Los tratamientos diagnósticos por lo general van en aumento, por ejemplo, el niño que es activo y que se mueve mucho, le da recarín, con lo que es el metilfrenilato. Este fármaco le provoca alucinaciones visuales o auditivas, que es un efecto adverso que tiene entonces cómo alucinar cambio de, en todo caso, cómo está alucinando este niño y ya comienza a alucinar por estos fármacos, le cambia su diagnóstico a esquizofrénico. Eso es lo más lamentable. Por eso que la CSHR lucha no solamente contra ciertas prácticas psiquiátricas, en todo caso a las prácticas psiquiátricas en sí, sino también el consumo que se da de los fármacos a los adolescentes y niños. A veces tenemos un imperativo, pero ¿hasta qué punto tenemos que estar mediando la psiquiatra por esta situación? Porque realmente el niño en total de su normalidad es estar inquieto. Si no, no sería un niño. Si no, ¿para qué tenemos niños? No, tendríamos que tener adultos. Hay los padres que deben tratar de comprender el estado del niño, saberlo orientar, no castigarlo, y saber no entender que estarle dando medicamentos para que esté topado, porque potencialmente mañana, más tarde, van a tener problemas. Y eso es lo que señala la CSHR protegida a los niños.